Este jueves 17 de agosto se llevó a cabo la votación de los PPLs Personas Privadas de la Libertad en el Centro de Privación de la Libertad de la Ciudad de Macas. La directora del Consejo Nacional Electoral Morrona Santiago informó que 16 de los 54 empadronados pudieron sufragar en el inicio de las elecciones anticipadas 2023. Así es, el día de hoy se inició ya con uno de los hitos importantes dentro del calendario electoral para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023 y las consultas populares Yasuní y Chocó Andino. El día de hoy, jueves, iniciamos ya con el sufragio de las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. Entonces, el día de hoy hubieron 54 electores empadronados y 16 personas privadas de la libertad contaban con la cédula y solo esas personas son las que pueden sufragar. Recordemos que para sufragar nosotros necesitamos, dentro de los requisitos, para sufragar necesitamos la cédula de identidad. Entonces, el día de hoy nos trasladamos al centro de rehabilitación MACAS y solo 16 personas contaban con las cédulas de identidad. A las 7 de la mañana iniciamos ya con la inauguración del evento. En estos momentos ya se armó una mesa con dos funcionarios electorales y una persona privada de la libertad también que está ahí como vocal de la junta receptora del voto. Recordemos a la ciudadanía que ese programa y esos votos, las urnas van a venir selladas con resguardo de Policía Nacional y van a ser ingresados en las bodegas de la delegación electoral que en este momento, desde el día que llegó los paquetes electorales, se encuentran con resguardo de Fuerzas Armadas. Esos paquetes van a ser abiertos y contados, escrutados el día domingo en la sesión permanente de escrutinio. Para este viernes 18 de agosto, está previsto el voto en casa dirigido a unas 16 personas con discapacidad o adultos mayores con movilidad reducida, agregó. Así es, mañana viernes 18 de agosto tenemos el sufragio de voto en casa. Inicia el acto inaugural a las seis y media de la mañana. A las siete empiezan ya los recorridos. Recordemos que estamos trabajando con el padrón de las elecciones del 5 de febrero y hubieron 16 beneficiarios de voto en casa. Tenemos cinco rutas que son Enzucúa, Macas y Río Blanco. En Río Blanco tenemos tanto mesa de hombres y de mujeres. En Macas también tenemos hombre y mujeres. Y en Zucúa tenemos solo la junta femenina. Nosotros aquí, de igual manera, el día de mañana, se dirigirán a los funcionarios electorales con resguardo de Policía Nacional e irán a visitar a las personas que han sido beneficiarias del voto en casa siempre, como le menciono, siempre con resguardo de Policía Nacional. Una vez culminado el acto de las sufragaciones, a cada uno de los beneficiarios retornan nuevamente y son entregados al área de logística para que ingresen ya respectivamente a las bodegas. Tienen que estar los paquetes electorales, como siempre es, sellado. Y de igual manera, el día domingo, en la sesión permanente de escrutinio, que es a las cinco de la tarde en el Salón de la Democracia, se va a realizar el conteo ahí con la presencia de la Junta Provincial Electoral y también con los delegados políticos que ya se encuentran debidamente acreditadas. Diana Chamique informó, además, que previo al domingo 20 todavía se están distribuyendo los paquetes electorales en zonas de difícil acceso de nuestra provincia. Una provincia extensa, tenemos 67 zonas de difícil acceso, de las cuales ya, bueno, en su mayoría ya se encuentran ya en las respectivas zonas, digamos, en el Cantón Gualaquiza, San Juan Bosco, Limón y Danza. Ya ingresaron los paquetes con resguardo de Policía Nacional, Fuerzas Armadas y los coordinadores ya se encuentran en sí en el sitio donde se va a llevar las elecciones en sus respectivos recintos. De igual manera, el Cantón Tigüinza también en esta mañana están realizando lo que es el despliegue, llevando los paquetes electorales a sus diferentes recintos. El Cantón Taisha también el día martes llevaron ya Fuerzas Armadas, los paquetes electorales, al Cantón Taisha, donde estaba resguardado y ya se está realizando el despliegue de los paquetes a las diferentes zonas de difícil acceso. Esperamos que el día de hoy, si es que el clima nos permite, nos ayuda, el día de hoy ya ir ingresando poco a poco los paquetes a las zonas de difícil acceso del Cantón Morón. El día de ayer ya ingresó también los paquetes de difícil acceso al Cantón Taisha, perdón, Huamboya, a la zona o al recinto de Calla Mensa. Entonces, el día de hoy esperamos a partir del mediodía ya se pueda llevar lo que es los paquetes electorales a las zonas de difícil acceso de nuestro Cantón Morón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!